Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y por supuesto te traigo la información más relevante. El estado de Guanajuato sigue en aceleración confirmando nuevos casos de COVID-19, pero también se reporta el incremento de personas con sospecha de dar positivo al virus. Suman ya 1.013 casos en investigación. Desde junio no se reportaba un incremento en los casos considerados sospechosos y estos se mantenían por debajo de los 500. Estas dos últimas semanas han ido en incremento. Lo mismo ocurre con los casos que dieron positivo. Hoy reporta la Secretaría de Salud de Guanajuato un total de 182 pacientes más. Ante esto, el acumulado de casos durante esta contingencia sanitaria suman 136.194. La ciudad de León alberga 103 de los nuevos pacientes, convirtiéndose en el municipio con más nuevos casos detectados. Les sigue Celaya con 11 más y Silao con 7. Mientras va en incremento el contagio en la entidad, las defunciones siguen en desaceleración. Este miércoles se reportaron dos pérdidas humanas. Las víctimas eran originarias de Guanajuato Capital e Irapuato. Ambas mujeres, la capitaleña con 67 años de edad, mientras que la irapuatense tenía 27 años. Sin embargo, padecía al menos tres enfermedades más. Desde la noche del 31 de julio y hasta las 24 horas del domingo 1 de agosto, en León se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas por la consulta popular. Así fue aprobado por los integrantes de la Comisión de Gobierno ante la consulta que se llevará a cabo en la que se decidirá si se enjuicia o no a los expresidentes de la República. La limitación de ventas era en establecimientos comerciales, de servicios y expendios de bebidas alcohólicas en envase cerrado. Este acuerdo fue aprobado en base a los artículos 47 de la Ley Federal de Consulta Popular, así como con el artículo 300, párrafo segundo de la Ley General de Instituciones. Los representantes de Función Edilicia del Gobierno Municipal explicaron que fue hasta esta mañana que el Gobierno Federal solicitó establecer dichas medidas para limitar el horario de venta de bebidas alcohólicas. La consulta popular se llevará a cabo este domingo 1 de agosto. El nuevo delantero de los Esmeraldas de León, Santiago Ormeño, está convencido de que el equipo León tiene los jugadores y el plantel para aspirar al título y que otro resultado sería un fracaso. Sin embargo, está convencido de que llega a uno de los mejores equipos del país. La competencia interna será un punto que Ormeño tiene claro. Aún así no se asusta, tiene claro que va a luchar por ser la opción principal del equipo, ya que su objetivo es ser un referente como lo ha sido en los torneos recientes en su paso por el Puebla, donde ayudó al equipo a llegar a semifinales. Santiago debutó con anotación el pasado domingo en el torneo Campeón de Campeones, donde los verdes cayeron ante el Cruz Azul. Sin embargo, y a pesar del resultado, Ormeño se ilusiona con ese primer tanto para el equipo. Checa la entrevista completa en nuestro portal. Checa toda la información en zonafranca.mx, lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!